Tu amor de noche Tu juramento en mi fe Tu amor el día, mi acaso odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Dejas volver En lo que ve La noche calma mi ansiedad Porque te espero yo creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eras todo para mi De noche sueño en nuestro oyer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Ese que te quiero en mi pesar La noche me ha de envolver En lo que ve En vano aliento mi rencor Y espero el día a rabiar La noche me ha de recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me ha de envolver En lo que ve En lo que ve Amén